¿Quién es otro? Ricardo Buenos días, estamos en un programa más de Crónicas de la Ciudad. La voz de las delegaciones a través de sus cronistas y como siempre estamos engalanados con las presencias más fabulosas que tienen en esta asociación de cronistas, que son todos en realidad, pero cada uno de ellos es una delicia. Para presentar a Beatriz Velázquez, clan cronista de Tlalpan, de Topilejo, le voy a ceder la palabra al presidente de la Asociación de Cronistas del Distrito Federal, al doctor Agustín Rojas. Doctor Agustín, ¿cómo está? Buenos días. Pues muy buenos días, estimado público también, aquí estamos para servir como siempre y sí voy a aprovechar esta ocasión porque dentro de nosotros, como tú lo dijiste, tenemos una excelente compañera. Y que pues verdaderamente sí me interesa mucho que la… Por favor, don Agustín. La definimos nosotros. Fíjate, es solemne mujer, compañera inigualable, es cronista invaluable, de todo se hace querer. Los chiquillos en la escuela gozan mirándola actuar, pues hace que se olvide los rudos de la tarea. Cuando relata María, vive este personaje, no se mira cual chantaje, lo escuchan con alegría. María, María, fíjate que es una representación que importa mucho a los chiquillos y por eso lo estamos haciendo aquí, ¿ves? Y si relata el rebozo como una prenda pasada, todos se llenan de gozo pensando en rescatarla. Con su blusa bien bordada se ve bella como un hada y con su calzón de manta es una mañeca que encanta. Cuando viste las enaguas que cubren hasta el tobillo y se tapa el rebozo para mostrarle su brillo, los luceros se amotinan pensando qué pasará, porque en la tierra camina un ángel del más allá. Esa es nuestra compañera, esa es nuestra compañera Beatriz y pues les cedo el programa que ya ves que es tan rápido y se va. Se nos va muy rápido siempre el tiempo, Beatriz Velázquez Sinclan, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, emocionada, emocionada porque hablar de San Miguel Topilejo es una de mis pasiones y estamos aquí para compartirlo. Déjame complementar la presentación que amablemente nos ha hecho el doctor Agustín, es de su autoría, estos versos son de su autoría, pero yo me voy a hacer un poco más formal y serio. Beatriz Velázquez Sinclan es de formación trabajadora social, cronista y narradora oral profesional. Ha dictado conferencias, muchas, una de ellas el rebozo mexicano, un manto de identidad. Ella antes de iniciar esta charla me dijo así, me tengo que poner el rebozo porque es indispensable para poder hablar de la identidad, de la identidad de México en general pero particularmente también de Topilejo, si no estoy entendiendo mal. Y también ha dictado una conferencia que se llama El valor de los valores, de la cual se ha derivado dos libros. Participa en diversas organizaciones, uno de ellos es el Consejo de la Crónica de Tlalpan y también pertenece al grupo, a ver si lo digo otra vez bien, Tlatoasóchitl, Tlatoasóchitl, tengo que practicar más mi náhuatl. Y también pertenece, claro, a la Asociación de Cronistas del Distrito Federal. Tuvo, entre otros reconocimientos, el de Mujer del Año de 2010 por la Asociación Beta Sigma Phi. Es una organización que reconoce el trabajo en el rescate de valores e investigación de la vida campesina. Actualmente es secretaria técnica del Consejo de Cronistas de la Delegación Tlalpan. Bienvenida. Muchísimas gracias. Oye, Tlalpan, ¿qué es Tlalpan? Primero, la delegación con mayor territorio dentro del Distrito Federal. Una de las delegaciones, si no la única, sí una de las delegaciones con más identidad. Dado que tiene nueve pueblos originarios, ¿no? Estos pueblos son los que cobijan y dan, de pronto engalanan, diría yo, a la delegación Tlalpan. Muy bien. Déjame complementar esto con un poquito de datos. Ya saben que cuando estamos aquí estrenando delegación, les ponemos ahí un mapa y también del mapa unos datos para poder ubicar a nuestras escuelas. Como mencionaba Beatriz, es la delegación más grande del Distrito Federal, con un poquito más del 20% de su territorio. Tiene el 80% de su suelo, es suelo de conservación. Allí hay bosques, se recargan los mantos acuíferos, se genera oxígeno y se captura bióxido de carbono. El nombre de Tlalpan deriva de Tlalipan, un nombre náhuatl, que hace referencia a la tierra, al lugar sobre la tierra, porque esta región estaba por arriba del lago de Texcoco, del lado de Xochimilco. Sí. Muy bien. Y en esta delegación tenemos 11 secundarias técnicas. Está la 19 en Mirador 2, 39 en San Fernando, 40 en Villacuapa, la 54 en San Pedro Martín, la 56 en San Miguel Topilejo, la 93 en la Unidad Habitacional Pemex, la 96 en Santo Tomás Ajusco, la 105 en Miguel Hidalgo, la 112 Vistas del Pedregal, 119 Miguel Hidalgo Ampliación, 120 Guardaparras. En total tenemos 36 escuelas públicas y 63 particulares. Tengo que subrayar esto. Beatriz, es egresada de una secundaria técnica. Así es. La Escuela Secundaria Técnica 56 en San Miguel Topilejo fue la que me dio la oportunidad de empezar a escribir, porque ahí gané un premio de cuento. Entonces, bueno, hace poco regresé a dar una conferencia en esta secundaria sobre historia de Topilejo, ¿no? Y es, por supuesto que es otra secundaria la que yo conocí, pero que sin embargo está la esencia. He de decirles que esta secundaria inició como agropecuaria, no como una secundaria técnica. Más tarde se convierte en técnica, pero ser una escuela agropecuaria nos enseñó a muchos el amor por la tierra, más aún de lo que ya lo traíamos porque somos hijos de campesinos, éramos la mayoría hijos de campesinos. El amor por los animales, ¿no? Y bueno, muchas herramientas. A muchos les da como la curiosidad cuando les digo que yo aprendí ahí a castrar cerdos, porque era parte de las clases que nos daban, o a cuidar gallinas o conejos, ¿no? A sembrar, a subirte a un tractor. Esa es la parte donde yo me siento muy orgullosa porque vengo de raíces campesinas. Voy a retomar esto. Esta introducción que dimos ahorita del carácter rural de Tlalpan y la vinculación que tuvo en ese momento la educación secundaria con las actividades agrícolas y también otra cosa, el amor a la tierra. ¿Cómo es que te vinculas para convertirte después en una cronista de tu pueblo? ¿Cómo es que surge ese amor en ti? Primero, quiero repetir orgullosamente, soy hija y nieta de campesinos de San Miguel Topilejo. Desde que tú creces en la milpa, desde que uno aprende los ritos de la siembra, del tiempo de lluvia, del tiempo de cosecha, ahí empiezas a percibir tu entorno de otra manera. Pero el ser cronista inicia hace aproximadamente 20 años porque de pronto me surgió la pregunta ¿de dónde somos los de Topilejo? ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos? ¿Quiénes fueron los que se establecieron? Y empecé una investigación que me llevó a darme cuenta que somos un pueblo muy importante. San Miguel Topilejo, como Ashosco, hoy Ajusco, son pueblos muy importantes por lo que se gestó dentro de ellos. Pero además, bueno, siempre me pregunté por qué la parroquia de San Miguel Topilejo estaba en desnivel a la calle principal. Pues las investigaciones nos llevaron a que como en todas partes dentro del territorio mexicano, se edificaron sobre plataformas prehispánicas. Y ahí empezó el caminar por rescatar la historia de San Miguel Topilejo. ¿Qué es mi pasión? Déjame, déjame entonces verlo. Tu pasión está en que descubres, empiezas a pensar sobre tus abuelos, sobre tus padres, tu ascendiente rural, campesino, en la secundaria, digamos, ahí empieza un poquito antes. No, fíjate que empezó en la escuela primaria. En la primaria. En la primaria ya escribía cuentos, y todos estaban enfocados a la naturaleza, a la siembra, a preguntarse por qué el maíz crecía desde tres semillas y daba más orcas. Pero ya, yo siempre he dicho, posiblemente me equivoqué, pero en mi caso, en mi caso, creo que nací con esa parte de la sensibilidad para escribir o para preguntar o para descifrar, ¿no? Si bien en un pueblo rural no te van a descubrir los talentos hasta que creces y los descubres tú. Ajá, claro. Bueno, vámonos a Topilejo. ¿Qué es Topilejo? ¿Dónde está? ¿De dónde viene? San Miguel Topilejo es uno de los nueve pueblos. Nosotros decimos que son menos, ahí dice quién dice que son más, pero institucionalmente nueve pueblos están reconocidos dentro de San Miguel Topilejo. Nueve pueblos originarios, que sin embargo, uno de ellos está dentro de los terrenos de San Miguel Topilejo, Parres, está dentro de los terrenos de San Miguel Topilejo, pero hoy es considerado un pueblo, uno de los originarios. Pero antes de hablarte de Topilejo, sí quiero hacer referencia, porque sé que muchos estudiantes nos están viendo y quiero recordar un hecho histórico en San Miguel Topilejo. El próximo viernes es 14 de febrero y la mayoría celebramos el Día del Amor y la Amistad. Sin embargo, en San Miguel Topilejo tendríamos que recordar la masacre de 60 vasconcelistas sacrificados. Un 14 de febrero de 1930 llegó en la madrugada un camión con 60 hombres. Estos hombres eran seguidores de vasconcelos. Fueron conducidos hasta un paraje llamado La Cima dentro de las tierras de San Miguel Topilejo y fueron ahorcados. Pero antes de ahorcarlos les hicieron cavar sus tumbas a ellos mismos. Y cuenta la crónica de Taracena que ahí mismo en un árbol los fueron colgando y los dejaron enterrados. Por fortuna, y digo por fortuna porque si no este hecho no se hubiera conocido. Un campesino meses después iba a ver sus tierras de siembra y llevaba un perro y el perro desenterró parte de un cuerpo. El campesino da aviso a la autoridad de San Miguel Topilejo la de San Miguel Topilejo a las de Tlalpan y los de Tlalpan a los federales. Se llevaron los 60 cuerpos. No están ya ahí cuerpo al bien. Pero que sin embargo hoy la gente que pasa por ahí en la madrugada refiere que escucha lamentos. Y esa es una de las leyendas de Topilejo. Pero que sin embargo muchos estudiantes no conocen. Es bien interesante que podamos recuperar incluso el contexto en el cual se da. 1930 estamos hablando de la campaña presidencial de José Vasconcelos. El famoso fundador de la Secretaría de Educación Pública. Y hablamos de un contexto histórico efervescente. Estamos saliendo de los coletazos de la Revolución Mexicana. Hay lucha de facciones y José Vasconcelos era, buscaba la presidencia de la República. Y hablar de 30 vasconcelistas, 60, perdón, es que estoy confundiendo, 1930, 60 vasconcelistas ahorcados en un terreno baldío, allá lejano, nos remite, si nosotros nos ponemos así como en una cámara de vacío, lo que estamos viendo es que los ecos de aquel evento nos llegan hasta nuestros días con la voz de la leyenda. ¿Verdad? Exactamente. Y mira, aquí para cerrar lo de los vasconcelistas, es triste que la memoria histórica en muchas comunidades se pierda y se pierda porque precisamente yo siempre he estado defendiendo que tenemos que reafirmar la identidad, que los jóvenes, estudiantes, mujeres y hombres tienen que conocer el lugar donde viven para quererlo, para apreciarlo, para valorarlo, para redimirlo, ¿no? Y tristemente San Miguel Topilejo es de los pueblos que ha crecido de tal manera que la identidad se está perdiendo, ¿no? Hoy recordamos a los vasconcelistas gracias a una crónica de Taracena, pero si esta no hubiese llegado a nuestras manos, seguramente no estuviésemos enterados de este hecho histórico, ¿no? Y además triste, un 14 de febrero 1930, 60 hombres ahorcados en la cima en San Miguel Topilejo. Wow, los ecos de la historia nos están alcanzando como yo mencionaba a través de la leyenda y de las narraciones de las personas que dicen todavía se escuchan los lamentos y será que no ganó Vasconcelos, entre otras cosas. Seguramente. Seguramente, pero bueno, como esta debe haber infinidad de leyendas, los pueblos se construyen con esa narración, se construyen compartiendo el conocimiento que tenemos de la tierra y algo bien interesante que mencionaste al principio, ¿por qué el maíz crece con tres semillas? ¿no? Entre otras cosas. Mira, era… yo recuerdo cuando niña, apasionante acompañar a mi padre a sembrar el maíz, porque precisamente era preguntarnos ¿por qué tres semillas? mi padre le ponía una más, le colocaba cuatro semillas y entonces pero eran tres y decía no, porque una no se va a lograr y tres dan la certeza de que van a ser una planta fuerte y más adelante nos va a dar buenas mazorcas de maíz. En Topilejo el maíz es muy particular porque es maíz cacahuacincle que es un grano más grande, dulce, ¿no? Yo siempre digo que los elotes de San Miguel Topilejo son los mejores elotes del Distrito Federal porque son además elotes que se enriquecen con esta tierra, ¿no? con esta tierra muy, muy fértil, ¿no? muy fértil pero el día de hoy pocos elotes hay y muchas personas me dicen ¿por qué? Porque los verdaderos campesinos, los que amaban la tierra, los que daban la vida por la tierra ya se murieron. Los hijos no tienen tanto amor a la tierra y los nietos no quieren trabajar la tierra. Hijo, es terrible, es terrible esto que nos estás diciendo porque el conocimiento que hay detrás del maíz es literalmente milenario. El maíz es una planta domesticada, domesticada con muchas, muchas generaciones que van mejorando la cosecha, el maíz y esta experiencia que nos está mencionando Beatriz es prácticamente una filosofía de vida, se ponen tres o cuatro porque una de ellas no se va a lograr, es simultáneamente un sentimiento de pérdida, es apostar porque la experiencia nos ha dicho que algo se ha perdido pero de eso perdido mucho más podemos ganar y a lo mejor tendríamos que apostar allí con las nuevas generaciones porque si el conocimiento se ha perdido hay que recuperarlo y es el trabajo que hacen los cronistas y no estoy mal entendido. Mira, ser cronista es pasión, pasión por la identidad, por tu tierra, por lo que vives, por tu pasado, por tu presente, por el futuro. ser cronista es mirar más allá de lo que todos ven, percibir lo que la mayoría no percibe, pero ser cronista es un orgullo y además pertenecer a la Asociación de Cronistas del Distrito Federal con don Agustín como presidente es un privilegio, de verdad que es un privilegio estar en esta asociación porque además nos compartimos, nos enseñamos, nos convidamos de lo que hacemos y si San Miguel Topilejo hoy no tuviera una cronista y no porque sea yo, porque somos muchos cronistas seguramente en Topilejo no conocidos, nadie supiera que hay un pueblo rural donde puede seguir los días domingos a visitar la parroquia de San Miguel Arcángel, una parroquia del siglo XVI con un retablo barroco precioso, único dentro de la delegación Tlalpan pero que puedes ir al mercadito a comer una exquisita barbacoa de borrego y yo siempre porque me dicen oye la barbacoa es de borrego no perdón hoy es de otros animalitos pero en San Miguel Topilejo todavía es de borrego porque la gente se dedica a llevar a pastar a sus borregos y además tenemos un telar que se dedica a comprar la lana y hacer prendas de vestir con lana de borrego entonces Topilejo es esa parte donde tú dices ¿y a qué voy a Topilejo? bueno tienes primero que ir con los ojos del alma con los del cuerpo lo vas a ver sucio grafiteado lleno de tráfico pero con los ojos del alma vas a ver un Topilejo histórico un Topilejo todavía de provincia vas a comer unos ricos tlaxcales que son unas gordas de maíz triangular que no cualquiera hace y es un es parte de la gastronomía prehispánica del tlaxcal pero puedes comer unos panquecitos de elote o unas quesadillas de hongos silvestres de flor de calabaza ese sabes que ese atole champurrado pero el champurrado original o unas quesadillas de maíz azul o haces mercado en Topilejo y te llevas una docena de tortillas azules y una docena de tortillas blancas hechas a mano con maíz de Topilejo te puedes llevar acelgas te puedes llevar zanahorias toda esta parte que ya no se encuentra en la ciudad excepto en los centros comerciales lo puedes comprar en el mercado de San Miguel Topilejo y te vas a encontrar desde las carnitas desde la barbacoa desde los tlaxcales hasta la gente que viene de lugares lejanos como Yecapizcla y vende cecina de Yecapizcla en San Miguel Topilejo y te comes unos deliciosos tacos de cecina pero esto es lo que hermana a los pueblos quiero quiero agarrarme de esa última cosa que tú dices se me va la lengua es que me sale la emoción hermanar a los pueblos antes de iniciar nuestra charla Beatriz me había platicado como los la gente originaria de Topilejo venía de Morelos que son xochimilcas que vienen emigrando de otras partes de esta de este altiplano central entre ellos la gente que viene de Morelos y cuando está mencionando que hay gente que viene de Yecapizcla a vender la cecina acá en Topilejo me habla de una continuidad histórica de muchos cientos de años los cuales la gente pues ha hecho ya surcos sobre la tierra y eso es bien interesante platicarlo y resaltarlo esta comunidad que se va construyendo con la historia con la memoria y con algo un poco más concreto que son las relaciones de comprar y de vender y el significado que le dan a cada una de las fiestas a cada uno de los eventos a cada uno de los lugares ahora ya nos mencionabas por ejemplo el retablo barroco y todas esas cosas que se van haciendo en torno de Topilejo ¿qué me puedes decir esto que me salió de repente hermanarse los pueblos? los pueblos se hermanan a partir de usos costumbres y tradiciones en San Miguel Topilejo hay dos particularidades la primera es que nosotros somos descendientes de Xochimilcas Topilejo se establece en el año 1100 después de Cristo por Xochimilcas y esto lo refiere a un estudio arqueológico que se llevó a cabo en San Miguel Topilejo y otra de las cosas es que como a todos los Xochimilcas nos van a evangelizar franciscanos y la evangelización nos dio desde entonces para hermanarnos porque a partir de lo religioso son este intercambio de visitas de los pueblos varios pueblos de Morelos traen una promesa así le decimos un estandarte el día de la fiesta patronal en San Miguel Topilejo y lo ofrecen a San Miguel Arcángel pero Topilejo también va a los pueblos en las fiestas pueblos de Ajusco pueblos de Estado de México pueblos de Morelos pueblos varios de Milpalta llegan a Topilejo a ofrendar a San Miguel Arcángel pero hay algo particular en Tlalpan nosotros tenemos tres San Miguel como pueblo San Miguel Topilejo San Miguel Ajusco y San Miguel Chicalco y el 8 de mayo y el 29 de septiembre hay fiesta en estos tres pueblos al mismo tiempo sin embargo en Topilejo llegan muchas promesas muchas visitas muchos grupos y eso es lo que empieza a hermanarnos ¿no? con sobre todo con lo religioso sobre todo con lo religioso pero también Topilejo fue un punto importante para ser trueque ahí es donde déjame imaginármelo y compartir con ustedes esta locura que me está pasando en la cabeza me imagino que es como una red una telaraña en la cual hay como puntos nodales a partir de los cuales salen peregrinaciones y a los cuales llegan otras tantas peregrinaciones que los unen sí la costumbre la tradición el rito religioso pero también esto que estás mencionando el trueque el comercio intercambiar productos que lleva implícito el intercambio de creencias de tradiciones y también de sabores de gustos de ideas de la vida ¿no estoy mal? no y no porque nosotros hacíamos mercado hace 50 años hacia Xochimilco ¿no? en Xochimilco el trueque consistía en que Topilejo bajaba madera leña leña para el fogón normal y carbón pero también aves de corral y hacía trueque en Xochimilco sobre todo por azúcar sal este condimentos ¿no? pero en Topilejo en Topilejo se daba algo muy particular y se da hoy en día sin bien llano con trueque sí se da el volcán Chichinauzin que es un volcán de verdad que algún día lo vamos a conocer y les voy a invitar a conocerlo porque es un volcán olvidado majestuoso ¿no? con unos tubos de lava volcánica impresionante con flora y fauna endémica de este lugar y bueno pero hay algo que el Chichinauzin nos regala cada año en tiempo de lluvias hongos silvestres muchos hongos silvestres y estos hongos se comercializan en San Miguel Topilejo en otro tiempo hacia hacia trueque te doy hongos porque me das tú ¿no? y eso era es muy particular en los pueblos de la República Mexicana se ha perdido se ha perdido ahora es la moneda ¿no? pero sigue habiendo hongos silvestres y sigue habiendo señoras que los comercializan ¿no? y muchas personas no los comen porque te puedes envenenar cuando te vas a morir te vas a morir de hongos o de lo que te vas a morir pero en Topilejo esa es una tradición comer hongos en tiempo de lluvias cada año muy bien Beatriz estamos muy interesados en tu plática las cosas que nos estás descubriendo pero no solo yo tenemos también gente que está en el chat y quieren participar ya me tocaba ya les tocaba más bien sí César ya préstanos a Betty por favor también queremos platicar con ella bueno antes quiero saludar a la secundaria técnica 101 a la 56 a Maru de la 77 a Mari de la 104 a Sergio de la 22 a Gregory de la 53 la técnica 60 la técnica 65 a Gustavo de la 91 y a Martín de la técnica 92 que nos están acompañando dice Maru de la 77 pregunta ¿cuál es la fecha idónea para ir como turista? y yo quiero chulear el reboso que trae Betty que nos lo enseñe y que nos platique sobre este reboso pues es que eso es tema eso es tema Beatriz voy a adelantar te voy a tomar un poquito la palabra puedo adelantarlo más bien de que Beatriz nos va a venir a hablar particularmente del reboso y el significado que tiene en cuanto a la identidad de México y de Topilejo en particular pero ese es un adelanto eso se está cocinando todavía Beatriz bueno pues primero gracias gracias por estar atentos a esta charla de mi queridísimo y entrañable San Miguel Topilejo voy a hacer referencia de este reboso este reboso es de una indígena de Puebla pero ¿por qué lo porto? cuando me encontré en Coetzalán a esta en Coetzalán Puebla a esta indígena se acercó y me dijo cómpreme este reboso a lo que yo contesté no traigo suficiente dinero ¿cuánto cuesta? me dijo la cantidad y además me dijo algo que me enterneció si usted me lo compra con ello voy a poder adquirir la semilla para sembrar mi parcela este año no lo dudé y entre todas las amigas nos cooperamos y le compramos el reboso a la indígena de Puebla porque esto significaba tener ese año cosecha en todas las participaciones que hago en radio en tele en conferencias yo siempre porto un reboso porque me siento muy orgullosa muy orgullosa de ser mujer mexicana de ser mujer de raíces campesinas pero sobre todo porque para mí las mujeres indígenas son un ejemplo de vida son un ejemplo de lucha la mujer indígena y campesina es la mujer más desprotegida es la mujer más discriminada y sin embargo es la mujer más fuerte y tendríamos que tomar ese ejemplo todas las mujeres y todos los hombres tendrían que voltear y reverenciarlas porque una mujer indígena y campesina se da la vida por los hijos por la tierra da la vida por el esfuerzo y no se queja entonces por eso por todo este reboso no he conocido yo hilos más fuertes más fuertes que los que ha mencionado ahora Beatriz me tengo que poner de pie ya me puse de pie y ahora no se me ve la cabeza ya me siento no Beatriz lo que nos has dicho que es apenas una introducción seguramente de lo que vamos a escuchar del reboso que sirva como menciono aquí para abrir el sabor apenas la carnita apenas se va a servir ya tengo media hora perdón Beatriz perdón me voy a regresar un poquito a Topilejo los tres San Migueles cuando se festejan qué fiestas hay qué se comen esas fiestas la fiesta chica así la mencionamos los pueblos de Tlalpan es el 8 de mayo refiere las personas que el 8 de mayo lo celebramos porque fue el día que se aparece San Miguel Arcángel en los tres pueblos sin embargo si lo vemos desde otro punto el 8 de mayo para nosotros inician las lluvias y las lluvias es el referente de que inicia nuestro ciclo agrícola nosotros sembramos a partir de el temporal de las lluvias de temporal bueno el 8 de mayo empezamos la fiesta para celebrar la primera lluvia y de ahí todo el ciclo agrícola y el 29 de septiembre litúrgicamente y así lo dicta la religión católica es el día de San Miguel Arcángel el 29 de septiembre es la fiesta grande pero que sin embargo las dos son exactamente iguales yo aquí les invitaría a que visitaran los pueblos San Miguel Topilejo en fiestas patronales para que se dieran cuenta esta riqueza de patrimonio intangible que tenemos danzas gastronomía la feria como tal con los juegos mecánicos si no les recomiendo y perdón que lo diga que vayan tarde noche porque eso ya es imposible de la cantidad de gente que se que se congrega no las calles son pequeñas el centro es pequeño y ya no se puede apreciar pero si ustedes llegan ahí a las 8 de la mañana pueden degustar la barbacoa o un atolito y un tamal y después ver la iglesia con toda tranquilidad ver estas danzas que enriquecen que enriquecen a San Miguel Topilejo y les voy a pedir algo cuando estén en el atrio de la iglesia imagínense 500 600 años atrás todo era esto una plataforma prehispánica pero de frente tenemos el cerro Tetequilo cerro cortado hoy tristemente se está urbanizando lo están urbanizando pero el cerro Tetequilo el cerro cortado es muy particular en San Miguel Topilejo porque en la cima también hay restos de una plataforma prehispánica el atrio era nuestro cementerio donde un día se encontró una tumba de tiro que es una tumba prehispánica nadie dio testimonio de ello y la taparon y sin embargo hubo un albañil que cuando me lo contó se entristecía porque decía esas eran nuestras raíces y no tenemos la sensibilidad de documentarlas San Miguel Topilejo se engalana además del 8 de mayo del 29 de septiembre el día 15 y 16 de septiembre porque tenemos nuestra feria del elote y en la feria del elote en la feria del elote y ahí van a degustar bueno infinidad de gastronomía elaborada con elote pero además también ya es muy particular porque habla de las raíces de mi pueblo de un pueblo que era único en la siembra de maíz hoy sigue teniendo campesinos menos pero el centro del pueblo sigue sigue mostrándonos el pasado y el presente de San Miguel Topilejo que quiere decir Topil Co que se cree que era el nombre prehispánico Topil el que lleva el mando Co Lugar Lugar del que lleva el mando San Miguel Topilejo Híjole Beatriz escucharte es un deleite pero también quieren participar y yo no los quiero dejar ahí está pues el chat bueno es que también nos tiene con la boca abierta la verdad es que esta chinita se nos pone la piel de estas historias tienes que regresar ya no te vamos a soltar bien pues pregunta Maru de la técnica 77 que si se pueden visitar los túneles de lava que mencionaste del chichinautzin claro que se pueden visitar les voy a invitar a que se metan a Facebook encuentren ahí un portal que es Topilejo Ricardo Ávila Flores es quien tiene este portal y es amigo mío pero es un guía ¿no? que lleva a grupos a las cuevas del volcán chichinautzin ¿no? de verdad que estar ahí es salir salir de la Ciudad de México y salir de lo convencional ¿no? porque además ahí se van a encontrar con que todavía dentro de la delegación de Tlalpan tenemos lugares vírgenes ¿no? ¡Wow! y eso es un privilegio sí hemos estado allí el Face Topilejo así está como Topilejo quien lo maneja es Ricardo Ávila Flores se van a encontrar en esta en este sitio una fotografía histórica de San Miguel Topilejo por ella lo van a ubicar porque hay un montón de portales de Topilejo pero Ricardo es un apasionado del chichinautzin Ricardo es un apasionado de la fotografía y Ricardo se conoce el volcán chichinautzin como pocas personas muy bien muchas gracias Beatriz más chat por favor ya déjenme por supuesto César la verdad es que tú acaparas y bueno nos están comentando Maru son historias verdaderamente tristes el asunto del rebozo sobre todo cuando regateamos por el trabajo de indígenas sin tener en cuenta que de la venta de sus artesanías manualidades tejidos y bordados ellos viven Mari de la 104 felicidades yo también usé rebozos para cargar a mis hijos y además se pueden usar para cubrirnos del frío y nos identifica como mexicanas gracias por compartir sus conocimientos y experiencias y la técnica 65 es formidable toda esta información felicidades a la cronista voy a retomar una cosa que quiero subrayar los cronistas tienen una cualidad de que nos hablan de una manera tan sencilla de una cantidad de cosas que uno se tiene que detener un poquito antes de continuar Beatriz nos ha dicho que dentro de sus informantes hay albañiles hay personas del pueblo y quiero preguntarle precisamente por esas personalidades porque es muy bonito darle la palabra a quien vive en el pueblo y es el trabajo que hace el cronista háblame de tus no sé si decirles informantes pero sí de las personas de las cuales tú recuperas esta tradición he de comentarles que una de mis publicaciones San Miguel Topilejo San Miguel Topilejo es a partir de toda la historia oral de la historia oral que he podido rescatar de los viejos hoy decir viejo es peyorativo y sin embargo en mi pueblo decir viejo es decir sabio es decir alguien que sabe que tiene el conocimiento y yo me he ido con los viejos a platicar y ellos son los que me han enriquecido la vida hay personas cuando decimos tercera edad yo no sé cuál sea la primera y cuál sea la tercera porque ellos me decían yo no estoy en la tercera yo estoy viviendo mi vida sin pensar si estoy en la primera o en la última la historia oral se rescata a partir de saber escuchar de llegar con los abuelos y las abuelas y escucharles desde toda la historia de vida este libro de San Miguel Topilejo me dejó una enseñanza dicen que los sabios cuando todavía viven hay que aprovecharlos porque te enriquecen la vida dicen que cuando se muere un sabio lo que no dejó se va a perder y empobrece tu vida yo voy con los abuelos y las abuelas y me siento a platicar horas me apasiona y hoy gracias a ellos conozco usos costumbres y tradiciones de San Miguel Topilejo no voy a hablar digo porque tampoco tenemos mucho tiempo hoy del rebozo pero el día que les hable del rebozo mexicano se van a dar cuenta que para la mujer indígena y campesina el rebozo es parte de su identidad no es una prenda de vestir es ella misma es ella misma para los viejos para los abuelos y las abuelas de San Miguel Topilejo los recuerdos son ellos mismos los recuerdos están tatuados están vivos en su ser y cuando nos los comparten da como resultado saber la historia de un pueblo la 56 está conectada tu escuela mi escuela secundaria si dice la técnica 56 que aunque nuestra escuela se encuentra ubicada en este pueblo muchos de nuestros alumnos no conocían esos datos bueno he de compartirles que hace poco estuve en el mes de septiembre estuve con la mayoría de grupos en la escuela cuando yo comparto historia de San Miguel Topilejo muchos de ellos externaban que no eran del pueblo pero que sin embargo les gustaba saber dónde estaba su escuela secundaria es muy importante sí pero déjenme les voy a referir algo de la escuela secundaria cerca de ahí había un arenal cuando yo iba a la escuela secundaria irse de pinta era irse a dos cuadras hoy dos cuadras y estaba un arenal y la diversión era eso hacer figuras con bloques de arena hoy la escuela secundaria 56 es otra pero que sin embargo yo les invito a que podamos hacer algo por San Miguel Topilejo y que es respetarlo desde donde estén desde donde caminen desde donde vayan el respeto a la comunidad donde vivimos donde convivimos o donde estudiamos no habla bien de la comunidad habla bien de los que estamos conviviendo en la comunidad híjole pues ahí está el mensaje de Beatriz Beatriz te agradezco infinitamente que hayas estado con nosotros y sin duda y como siempre se nos acaba el tiempo y nos queda todavía mucha tinta por regar pero en este caso mucha saliva que tirar porque esto es tradición oral te agradezco tanto Beatriz de verdad ha sido un placer gracias a todos gracias por invitarme la pasión decía mi maestra de narración la pasión es lo que debe imperar en tu vida porque así te sientes vivo muchas gracias Beatriz muchísimas gracias don Agustín le agradecemos tanto las gestiones que ha tenido con la asociación de cronistas para traernos personalidades tan distinguidas y tan deliciosas bueno como lo dije a un principio no me equivocaba conozco al personal y creo que nunca hierro en lo que les digo o lo que les ofrezco vamos a seguir este programa posteriormente y pues ya tenemos el ofrecimiento de la compañera para hablar sobre su voz y varias cosas que tiene guardadas todavía pues la vamos a aprovechar mucho 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 pues esta es una muy venturosa asociación que tenemos con la asociación de cronistas del distrito federal yo soy César el sensei medrano y eso es todo por el día de hoy nos vemos la próxima semana la próxima semana va a estar la delegación Benito Juárez Marichuy nuestra querida Marichuy nos va a seguir acompañando muchas gracias hasta luego Marichuy 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 ¡La superación de México! ¡México, México!